Para mí era un mundo nuevo, yo venía haciendo montaña, Jordi, pero estas son ligas mayores, en ese momento me tocó ver cuerpos, porque es la parte... ¿Cuerpos congelados? O sea, ¿se ve todavía la carne de las personas o se ve solo el esqueleto? No, 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 la carne. Cuéntame qué pasó en el Everest, ya estabas subiendo al Everest, me encanta un chavo tan joven, con un deportista, un atleta de alto rendimiento, y yo te quiero preguntar también de las marcas y todo eso, porque seguramente habrá muchas marcas que se quieran subir a un proyecto como el tuyo, porque una marca como que vaya unida a tu esfuerzo y tus ganas y a tu entereza y a tu aprendizaje, pues como que la contagias y le das esa misma credibilidad. Pero bueno, ahorita platicamos de eso. Cuéntame, ¿qué pasó en el Everest? Híjoles, pues bueno, te cuento un poco, Jordi, venimos regresando prácticamente hace casi ya dos meses, son 48 días de expedición. ¿48? 48 días, prácticamente. Manches, o sea, más de mes y medio. Ah, exacto, sí. O sea, 48 días, pero desde el avión de aquí de México. Sí, al día que regresas a casa, correcto. Con razón de subir el Everest, no tengo 48 días. No, bueno. Ese es mi problema, no he tenido 48 días relajados, ese es mi problema. Ahí en White Mexican, en Insta, salió algo así de, tengo dos meses, me voy a el Everest, algo así. Sí, 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 pero bueno, el chiste son 48 días, las cuales, bueno, yo ya seis meses anterior a esos 48 días, venía prácticamente preparando todo. Llega el día que parto de Katmandú, que es la capital de Nepal. Después, posteriormente, este, llego dos días a Katmandú, conozco todo el equipo, conozco a la gente. Para mí era un mundo nuevo, yo venía haciendo montaña, Jordi, pero estas son ligas mayores. El decir, ya estoy allá es, ya estoy con gente que ha hecho y hace récords y tiene, ¿no? Pues bueno, desde el primer día, como en casa. La verdad, la gente de allá, a mis respetos. Es un tema muy largo, fin de cuentas, pasamos 12 días de trekking, lo que es una aclimatación muy lenta. Son 12 días a una distancia, a una altura de 5,300 metros. Referente, el Istazíhuatl, ¿hace cuenta? La segunda cumbre de México, esa donde tú llegas a vivir, pues lo que es un mes. ¿Un mes? Es muchísimo. Imagínate, un mes estar en el pico, está cañón, decir, no, en cumbre. Pero bueno, está muy bonito, o sea, está padrísimo. Ya en ese inter, tú vas aprendiendo de todas las fallas que hay en el Everest, de toda la gente que desafortunadamente no regresa a casa y la gente que... ¿Las fallas te refieres a las grietas, a las zonas más peligrosas? Sí, correcto. O sea, la falla, bueno, yo me refiero al momento que un porteador, que es el Sherpa, que el Sherpa es el guía de montaña, él hace la fixed road, que es el que te hace desde Base Camp hasta Summit Push, si te hace las líneas, pero en ese momento no hay algo que ellos se jalen. Si no, ellos van ahora sí a ras de pico y espada, pico y espada, ¿no? Oye, y esta gente debe tener una condición física impactante, porque lo suben muchas veces. Viven ahí, ¿sabes? El Sherpa se le llama al hombre de montaña. O sea, vive ahí y se contrata para que pueda guiarte y subirlo. Exactamente. Ok. Entonces ellos... ¿Ellos también están en super equipo? Jefe, sí, 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 vienen muy exponsoreados, muy bien. O sea, fin de cuentas, se tenga o no se tenga, creo que el estar allá tienes que ir con un equipo propio, ¿no? Bueno, entonces el chiste es que empiezas a escuchar todas estas fallas, posteriormente a eso disfrutas paisajes y entras en el estrés de, pues ya llevo 12 días, pues todavía me falta mes y medio, mes y cachito. Híjole, sí, buenísimo. No, martes ya la comida ya se empezó a bajar el recurso, ya no estás durmiendo lo mismo, la altura ya empezaba a pasar. ¿Qué llevas de comer? Ya con tu paquete que pagas, ya vienen prácticamente las provisiones por el mes y cacho, por los dos meses de cuenta. ¿Y qué comerciarios y arroz, cosas así? Sí, ahora sí mucho de... como en polvo, así como astronauta, por llamarlo así. Mucha avena, fruta, que se da hasta cierto punto, porque allá arriba, pues ya no hay oxígeno, luego mucha carne y mucha cosa enlatada, pero la carne me refiero a la de polvo, la que haces tú al instante, y bueno, prácticamente no es lo mismo. Entonces ya mentalmente vas cansado, pero llega el momento donde dices, ¿sabes qué? Ya climate, ahora me toca lo más difícil, que es subir a cumbre, ¿no? Ya de ese trayecto de base camp a cumbre son seis días. Entonces, sí, se dice poco, pero bueno, a fin de cuentas se vuelven eternos, ¿no? ¿Alcanzas a ver, ya ves que dicen que en el Everest hay personas que están congeladas y que son como puntos de referencia en el Everest? Bueno, así lo he escuchado. ¿Te tocó ver algo así o no? Fíjate que me tocó ver cuerpos, así como referencia tal cual, honestamente no me tocó verlos, pero sí me tocó ver cuerpos allá arriba, ya a partir del campamento 3, al campamento 4, perdón. En ese momento me tocó ver cuerpos, porque es la parte... ¿Cuerpos congelados? O sea, ¿se ve todavía la carne de las personas o se ve solo el esqueleto? No, 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 la carne. O sea, ya igual morados, ya por hipotermia así de que ya estás ahora sí... ¿Cómo querés? ...destrozado, pero sí... ¿Y cuando pasas qué piensas? ¿No dices yo podría ser una persona que se quedara aquí? Porque pues hay un riesgo, ¿no? Sí, o sea, llegando a ese punto es cuando entra lo mental, que es decir, pues puedo ser yo, ¿no? O sea, a fin de cuentas puedes decir, yo me pongo en esos zapatos, piensas, mi familia pudo ser la que está sufriendo la pérdida, pudo ser yo el que no me pueden bajar, porque ya estando arriba no te baja, ¿no? Este, muchas cosas pasan por la mente, que es lo que vuelve el Everest lo que es el Everest. Ok. Y ahora llega el día que tengamos que subir, entonces ya para mí era, bueno, ya es el último empujón, ya venía blogueando, venía teniendo la neta mucha gente apoyando, entonces... Era el último, último día. El último día ya para subir seis días. Pero en medio de estos días hay momentos muy peligrosos, porque yo de repente veo que ponen escaleras para pasar de un lugar a otro. O sea, escaleras como que trae una escalera como de aluminio, por lo que entiendo, bueno, he visto algunas imágenes, porque hay grietas que no hay manera de pasarlas. Claro. O sea, ni modo que te avientes, ¿no? O sea, humanamente no es posible pasar de un lado a otro. Entonces, que necesitas una extensión o algo para pasar, ¿era el caso? Sí, esa parte ya es, el día que te digo, ya me dicen, vámonos para arriba, ese día es el que pasas esas partes. Oh, no manches. Anteriormente eso no lo pasas, pero ya el día que te dicen, ¿sabes qué? Nos vamos para arriba, es la primera parte que pasas. Esas grietas de 60 metros, 40 metros para abajo, de yo creo que 7, 10 metros de ancho. Bueno, pues ahora sí, Jordi, empieza el momento que empieza a subir poquito a poquito, la altura empieza ahora sí a cobrar factura. La alimentación sí ya te venía diciendo que era escasa, entre comillas, vuelve todavía más escasa, ¿no? La dormida, pues ahora sí, olvídate de estar durmiendo. Sí tienes unas horas de descanso entre campamento y campamento, son cuatro. Pero ya no, ya no es lo mismo, ¿no? Sí, ya vienes muy cansado y tu cuerpo ya viene muy minimizado, me imagino después de no dormir, no comer bien, un mes y medio caminando y subiendo y haciendo cumbre. O sea, wow, ¿y luego? Familia afuera, ¿no? Dejas de la familia, contacto, nada, comunicación, dos, tres. O sea, llega el momento, llega lo que me pasa a mí, del campamento 3 al campamento 4, hacemos 10 horas. Tú me vas a decir, ¿qué está pasando? Bueno, era un factor que ya mi cuerpo estaba totalmente agotado, pero con esas ganas, ¿no? Agotado, digo totalmente, porque sí traigo un agotamiento, pero creo que yo seguía, ¿no? Mi sueño era más grande a eso. Había un tráfico, te comenté, 1.500 personas, o sea, imagínate tú estar esperando a 1.500 personas que vayan subiendo en un lugar así de menos de un metro. Yo creo que vas así, este, nunca ves dos personas, vas uno a uno. Y bueno, ahí es cuando empiezan a haber un poquito más de muertes, de ahora sí personas que desafortunadamente pierden la vida. ¿Te tocó ver gente del mismo grupo que me lo vienes? Sí, nos tocó a nosotros ver compañeros míos, o sea, empiezan a ver las personas. Tengo fotos, digo, este, por respeto, obviamente no enseño, no mando, simplemente son cosas que uno se queda. Tengo videos yo grabándome, subiendo, y el cadáver, por llamarlo así, ¿no? Con todo el respeto. Y bueno, entonces Jordi, mentalmente súper cansado, personas de tu equipo, pues ya las ves que están falleciendo. Llego al campamento 4 después de 10 horas y me dicen, ¿sabes qué, Chema? Bueno, debido al clima, no podemos esperar un día descansando y menos a 8 mil metros, que se llama Dead Zone. Ya para que te la denominen zona de la m***, porque ya está cañón. Entonces dije, órale, pues cuántas horas tenemos que esperar, ¿no? Me dijo, pues yo creo que en tres horas salimos. Y yo después de venir 10, estoy a 8 mil metros sin comer, y le dije, oye, aquí me va a dar el patatús, o sea, aquí le dije, aquí me va a pasar algo. Le dije, pero pues bueno, es eso o regresar, ¿no? Prácticamente porque yo ya no puedo durar 48 horas a 8 mil metros, ¿sí? Entonces le digo, pues órale, ni modo, vamos a darle, ¿no? Últimos, puh, no, ya es la cumbre, estamos a 800 metros. Son 10 horas, pero son 800 metros. ¿800 metros, 10 horas? 10 horas. Y le dije, tenemos que estar a las 7 de la mañana el día siguiente, si no te tenemos que bajar de cumbre. O sea, de donde te quedes. Así me pusieron un horario, por tiempos y por la tormenta que venía. Le dije, no, pues órale, vamos a darle. Ya le fuimos dando, Jordi, llegamos a 8 mil 400 metros. En ese momento la tormenta se nos viene. ¿Son 400 metros antes? Sí, ya de cumbre, ya nada, o sea, a la vuelta de la esquina. Sí. Sí, ya estás así, ya nada. Digo, que son 400 metros, son 6 horas. Sí, 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 en ese momento. Pero a fin de cuentas, pues son 400 metros. Sí, son 6 horas de un mes y medio. O sea, ya no es nada, o sea, es mucho, 6 horas para el cansancio que traes. Sí. Pero es ya muy poco para todo lo que has hecho. Claro. Y entonces, ¿se viene la tormenta ahí? Se viene la tormenta. Ya mis compañeros, desafortunadamente, unos de ellos, bueno, tres de ellos pierden la vida. Otro estamos al momento de borde de la vida. Y viene bajando un compañero de cumbre, que afortunadamente hizo cumbre, pero ya venía en un estado crítico, un estado que prácticamente era, yo creo que fue una señal de Dios. Yo soy católico, pero siento que a veces las señales son ciertas. Sí, cada quien lo verá. Pero bueno, viene y nos dice, ¿sabes qué? Su Sherpa, a mi Sherpa, en Nepalí, pues no entiendo, está en chino y menos con oxígeno, no escuchas. Le dice, ¿sabes qué? O lo bajo o se no. Ya vienes de ver a tus compañeros que desafortunadamente pierden la vida. No quieres otro más. Y esta persona tiene que tocar con las personas, a todos se les quiere, pero de las personas que más haces click. Entonces, ¿qué dices? Yo creo que es una señal de Dios decir... O sea, tú ya habías platicado con él, habías hecho buena vibra con él. Éramos compañeros de dos meses. Hace cumbre, viene bajando y el Sherpa dice, se va a morir. Sí, y yo iba subiendo apenas. Se va a morir. O, ¿cómo haces para que no se muera? O lo bajamos, pero requerimos un oxígeno y que tú me eches la mano, o sea, como diciéndole, apórtame tu Sherpa, porque yo ya vengo, pues, traer a una persona de cumbre a 8,800 metros, a un cuerpo, casi, casi. ¿Ah, lo venía cargando? Pues, cargando, sí. O sea, no porque lo puedes cargar así, pero... Claro, claro, sí, se venía recargado. Apoyándose en él. Ajá, exacto. Que a fin de cuentas, ya es como cargarlo completamente, ¿no? O sea, lo traes contigo. O, entonces, es como mi Sherpa me dice, entre su inglés y mi inglés no tenemos el mejor inglés. Me dice, ¿qué hacemos? ¿Your dream? O sea, me dice, ¿tu sueño? ¿O rescatamos? Y vuelvo a la analogía de decir, dos meses casi fuera de casa, sufriendo tanto, ya ni deja tú lo económico, lo que fue, no, ya ni las marcas, ya ni los patrocinadores, ya ni mi audiencia que traía, sino es el decir, yo... De mí depende. ¿Qué quiero decir? O te salvo, o sigo mi sueño, y me toca ir, aparte, a otro ocho mil, porque iba a ir al Otze, a la cuarta más alta del mundo. Entonces, o sigo mi sueño, o como un egoísmo de mis récords nacionales e internacionales, ¿no? Porque venía también un récord, o sea... Y en un minuto, o menos de un minuto, porque tienes gente que te está diciendo, oye, con permiso, ¿no? Eso es lo más importante de este tema de lo que fui, o sea, ya mi cumbre... optamos por bajarlo, sí se optó por bajarlo. O sea, le dijiste, aquí está mi oxígeno. Sí, se le dio un oxígeno, yo tenía más, porque la verdad, yo voy a hacer otra montaña. Yo no te puedo decir, era mi último, pero sí te puedo decir que le di un oxígeno de los que yo traía, y es oro allá arriba, ¿no? Claro. Porque uno me va a salvar la vida, yo no sé si a tres horas después lo necesito, ¿no? Claro. Pero bueno. ¿Te le dice tu oxígeno? Sí, y mi Sherpa, que es mi guía, ¿no? Claro. Sí, 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 porque eran las dos cosas, porque igual la gente va a decir, bueno, si traías más oxígeno podrías seguir subiendo, pero no podrías seguir subiendo sin el guía. Sí, porque yo no lo puedo bajar, pero sí lo puede bajar una gente experimentada, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió.